¿Qué tal gente? Esto una vez más su amigo Exlow. Estamos aquí nuevamente en la página de Bitcoin y en la página de NiceHash. Ya vemos que aquí ya tenemos en cero nuestra billetera. No he encendido el equipo de minado para pues nuevamente. Aquí el día se encuentra el Bitcoin en 465,111.97. Tenemos cero Bitcoin en nuestra billetera de aquí de NiceHash. Ya la pasamos obviamente aquí a lo que es Bitso. Ya llegó. Son 742. Te quitan la verdad muy, muy poquito de porcentaje. Lo que he estado viendo es que esta página de Bitso es muy, muy segura. Así es que pues hagan su cuenta aquí. Y vamos a retirarlo ahora. Tenemos esto en Bitcoin. Ok. Esto es el balance en Bitcoin. En efectivo no tenemos nada. No podemos retirar nada. Así es que esto lo vamos a hacer al momento. Las operaciones están en 468,000. Nosotros con esto tenemos 742 pesos. Así es que esto lo vamos a convertir en nuestras monedas de Bitcoin. Las vamos a convertir en pesos. Ok. Para ahora sí poder retirarlo. Vamos a darle en convertir. Vamos a convertir el monto. Convierte el monto que deseas a una moneda diferente. Vamos a darle de Bitcoin. Todo. Aquí te dice cuánto quieres convertir. Cuántas monedas de Bitcoin a pesos. Yo le puse el máximo que es lo que tenemos aquí de este lado. No lo puedo mover. No lo puedo mover. Bueno. Son 726. Ya con el descuento de aquí. Son como 20 pesos. Algo así. Nos cobró. Tenemos 40 pesos. Algo así. Pues creo que sí. Dice tipo de cambio a 461,000. Las tarifas se actualizarán cada 15 segundos. Valor. Estas son las monedas que vamos a retirar. Que vamos a. Sí. Retirar. Y total a pagar. Esto es lo que nos. Esto es lo que nos van a pagar. Que vendría siendo esto compadre. Ok. Vamos a darle. ¿Qué más? Tenemos aquí. Vamos a retirar todo en pesos mexicanos. En balance. Pesos mexicanos. 726. Tarifas se actualizan. Ahora vamos a darle continuar. Dice 726.81. Convertirás esto a pesos. El tipo de cambio al día. Va a cambiar en 3 segundos. A ver si tenemos suerte de. Ay. No va a cambiar. No cambió mucho obviamente. Pero vamos a darle confirmar. Creo que ya tenemos aquí nuestra tarjeta vinculada. Y pues ya no queda más que darle confirmar. Vamos a ver qué sucede esto. Vamos a darle copo. Ya lo tenemos en pesos mexicanos. Aquí está. 726.80 pesos mexicanos. Y ya en bitcoin. Ya no tenemos nada de esa moneda. Ya la convirtió en pesos. Entonces esto es prácticamente. En lo que hice el cambio de nice hash a bitso. De bitso pesos mexicanos. Fueron 20 pesos si acaso de comisiones. Vamos a darle ya a quien enviar. Ya tenemos nuestros pesos. Vamos a darle enviar. Cuentas guardadas. Yo tengo una cuenta guardada. Pero batallé ahorita. Así es que vámonos por SPAY. A ver cuál es la diferencia. Beneficiario. Ahí ponemos nuestros nombres. Nuestros datos. Vamos a poner la clave interbancaria de nuestro. Nuestro banco preferido. Ahí está. Ya no reconoció el banco automáticamente. Máximo disponible. 726.80. Le damos aquí continuar. Pin de transacción. Ponemos nuestro pin de transacción que ya habíamos sacado anteriormente. Porque se nos había olvidado. Y la sacamos nuevamente. Ahí la tenemos. Y le damos. ¡Y listo! Super. Dice. Has enviado 726.80 a mi. A mi merengues. Ahí está. Guardar esta cuenta. Guardar cuenta. Ahí estamos. Ya la guardamos la cuentecilla. Nombre de la cuenta. Pues la mía obviamente. Vamos a ponerle Robert's Pay. Ahí está. Para identificarla. Ya está. Se guardó la cuenta. Robert's Pay. En la wallet. Y ya quedó chavos. Volver a la wallet. Ya tenemos cero pesos. Cero Bitcoin. Cero Aves. Cero ADA. Cero AP. Cero Axel. Cero BAL. Cero BAL. ¿Dónde está el Ethereum? El Ethereum. El Ethereum. Aquí está el Ethereum. Vamos a minar aproximadamente Ethereum. Pues ahí está chavos. Ya pasamos. No es cero Bitcoin. Los hicimos pesos. Y nuestros pesos ya los mandamos a nuestra tarjeta. Ahí está chavos. Espero les haya gustado. Se despide su amigo Slow. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.